Aston Martin es la sensación de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y en este vídeo vamos a hablar un poco sobre quiénes son los cerebros por detrás del exitoso AMR-23 de la escudería británica. ¡Bienvenidos! Aston Martin sorprendió a propios y extraños ya en la pretemporada debido a que estrenó un auto en un 90-95% diferente al que había utilizado en la temporada 2022 y estrenó con el AMR-23 un gran rendimiento con un muy buen trabajo de administración de neumáticos y también con un muy buen trabajo aerodinámico que le permitió también desarrollar grandes velocidades y mostrar un rendimiento superior incluso al de Mercedes, el equipo que le provee elementos como la unidad de potencia, la caja de cambios y también la suspensión trasera y al cabo del inicio del campeonato con Fernando Alonso, un piloto muy experimentado que llegó proveniente de Alpine con 41 años. El equipo británico logró el tercer puesto en el GP de Bahrain y también el tercer puesto en el GP de Arabia Saudita. Realmente un trabajo muy bien hecho en apenas siete meses Aston Martin logró poner un auto en la punta después de varias temporadas navegando en la mitad de tabla. ¿Pero quiénes son los que están detrás de toda esta revolución que implica esta revolución tan marcada de Aston Martin y en tan poco tiempo? Algo que también llamó la atención de equipos como Mercedes que realmente tomaron nota de esta posibilidad de crecer tanto en tan poco tiempo. Bueno, gracias a la billetera de Lorenz Stroll, el dueño del equipo, Aston Martin logró traer a Adam Fallows, que era el jefe de aerodinamia de Red Bull, la mano derecha del legendario Adrian Newey y por el otro lado también contrató a Eric Blandin, procedente de Mercedes, quien también se desempeñaba en el equipo de Blackley como jefe de aerodinamia. Primero Fallows llegó en abril de 2022, después de un periodo de Gardening, como se suele decir en Fórmula 1, un tiempo en el que no puede ir de un equipo a otro, sino que necesita un espacio para no captar conceptos importantes del auto del equipo en el que trabajó en el auto nuevo. Pero bueno, una vez que Fallows llegó a Aston Martin en abril de 2022, como decíamos, a partir de mayo comenzó a diseñar el AMR 23, a partir de octubre llegó Blandin y juntos empezaron a trabajar. Fallows como director técnico, Blandin como director técnico junto y en el primer momento también estaban bajo la supervisión de Andrew Green, que era el histórico jefe de director técnico de Aston Martin hasta que ya en este 2023 pasó a ocupar un cargo en Aston Martin, la fábrica fuera del ámbito de lo que es la Fórmula 1. Y debido a este gran inicio por parte de estos dos grandes técnicos, estos dos cerebros que le aportaron a Aston Martin mucha jerarquía, lo que es la aerodinamia para lograr hacer un auto competitivo, esto también trajo algunas algunos comentarios por ahí medios sarcásticos, por ejemplo Chico Pérez que dijo que había tres Red Bull en el podio al comentar sobre el tercer puesto de Aston Martin de Fernando Alonso en Bahrein y también Marco diciendo cómo puede ser que una persona como Fallows pueda tener tantos conceptos de Red Bull y aplicarlos a su auto sin tener la información, toda la información que recabó en el último tiempo. Sin embargo, no hubo más allá de estos comentarios algún reclamo formal por parte de Red Bull, tanto de Red Bull como de Mercedes sobre lo que es el diseño de Aston Martin que por el contrario, lo que se puede decir es que es un equipo que ha llegado con un estilo propio, no es igual la Aston Martin al Red Bull, es un auto que ha conseguido lo mejor de los mundos trayendo a una persona importante de Red Bull, a otra persona importante de Mercedes, congeniarlas y también tratar de sacar lo mejor de cada una para hacer un auto competitivo. Ahora viene el futuro, Aston Martin va a estrenar una nueva fábrica, va a estrenar un túnel de viento y también cuenta con Fernando Alonso que es un piloto con mucha experiencia para desarrollar autos. Después Aston Martin tiene una curva de desarrollo mucho más grande que otros equipos que ya vienen trabajando con sus diseños mucho más tiempo pero Aston Martin es un equipo que está renaciendo con un auto en su primera versión y que con las actualizaciones promete ser mucho más competitivos. Resta ver cómo va a ser el futuro de Aston Martin, sin dudas a lo que parece muy prometedor. Si te gustó este vídeo dale like, compartilo y seguí más estos vídeos de Grande Premio en Español. Un abrazo. Un abrazo.